Soy Claudia Pablo Ví, soy candidata a la gubernadora del Estado de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional. Porque le quiero servir a mi Estado, porque es el gran compromiso de mi vida, porque sé que puedo hacer las cosas diferentes con una mirada distinta, porque sé que las cosas como son no están bien en este momento en mi Estado y necesitamos cambiarlos, necesitamos cambiarlos de fondo y creo que tengo la capacidad, el talento y la fortaleza, la integridad y la honestidad para conseguirlo.